Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño Qué bonitos ojos tienes, lástima que tengas dueño Qué pajarillo es aquel que canta en aquella lima Anda y dile que no cante, que mi corazón lastima Qué pajarillo es aquel que canta en aquella higuera Anda y dile que no canta y que espera hasta que me muera Qué pajarillo es aquel que canta en aquella palma Anda y dile que no cante, que me está partiendo el alma Tome esta cajita de oro, míralo que lleva adentro Lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento Tome esta llavita de oro, abre mi pecho y le das Lo mucho que te quiero y el mapado que me das Ya con esta me despido, pajarillo barranqueño Ya no cante el pajarillo que ese amor ya tiene dueño El tamaño Como愿es poder adentro Como愿es Of ش 时 Gracias.